Hola que tal amigos, nosotros somos Chicago 5 Y yo soy Vanecita, la niña de la cumbia Hey, hey, hey Creo que si de los temas románticos te dejamos este temazo llamado Las amo, las amo a las dos, disfrútalo No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos Dos, dos, tres, cuatro Y desde la Universidad de la Cumbia Chicago 5 Y de Cumbia Enrico, vamos a bailar Y yo el sabón Desde la ciudad más chingona y rongo Enrico Y así estamos comenzando esta bonita noche Desde la Universidad de la Cumbia Chicago 5 Y Río de Cumbia Era una mañana con mucho sol Estoy enamorado y no sé qué hacer Qué hago, señor, si amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, no puedo, yo quiero, las amo a las dos Fuera, 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 si se entera, mi morena, mi morena, si se entera, me va a matar Fuera, 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 si se entera, mi morena, mi morena, si se entera, me va a matar Hoy, no sé qué va a ser mi vida Hoy, la extraño en la noche y la otra en el día Hoy, por las dos mi corazón palpita Hoy, qué voy a hacer No puedo, yo quiero, las amo, a las dos No puedo, yo quiero, las amo, a las dos Y esta bonita noche para todos ustedes Desde la Universidad de la Cumbia, Chicago 5 Estamos cumbiando el mundo Y ahí estaban todas las chicas hermosas esta noche Y arriba las chicas solteras ¡Qué difícil es esto del amor! Tener a dos mujeres es mi obsesión No quiero lastimar ya mi corazón No quiero, no quiero, yo quiero, las amo, a las dos No quiero, no quiero, no quiero, las amo, a las dos Fuera, 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 si se entera, mi morena, mi morena, si se entera, me va a matar Hoy, no sé qué va a ser mi vida Hoy, la extraño en la noche y la otra en el día Hoy, por las dos mi corazón palpita Hoy, qué voy a hacer No puedo, yo quiero, las amo, a las dos No puedo, no quiero, no quiero, las amo, a las dos Claro que sí, bonita noche a todos ustedes, gente bonita No puedo, no quiero, no quiero, las amo, a las dos No puedo, no quiero, las amo, a las dos